Hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a su cocina si otra receta, estoy tratando de subirles al menos de vez en cuando las recetas porque me han dicho varias personas que si les gustan mis recetas o bueno mis videos de recetas y si mi hija me está acompañando porque voy a hacer la cena y pues dije voy a aprovechar y el día de hoy les voy a enseñar lo que en el tono llamamos bline o como crepitas, crepas digamos de manzana que son digamos que bastante populares especialmente se come el martes de festival creo que así se llama o mardi gras se llama en español y este en español creo que pues o bueno en México en español mexicano se puede decir que son tortitas de manzana y pueden ver que no necesitan muchos ingredientes necesitamos un par de manzanas bueno depende del tamaño obviamente de las manzanas o cuantas crepitas tortitas van a querer preparar ¿verdad? necesitamos un huevito, necesitamos un vaso de harina por ejemplo yo voy a usar este que es bastante grande a lo mejor en la cámara no se nota que tan grande es o sea es bastante alto así que voy a usar como tres cuartos de esta taza de harina una cucharita de las chiquitas de polvo para hornear no es necesario digamos así o obligatorio usarlo pero este yo siempre lo pongo también un chorrito de como se llama de vainilla pero tampoco es obligatorio y este necesitamos más o menos un vaso de leche y se me ha olvidado poner aquí que necesitamos un poquito de azúcar ahora sí que ya depende de que tan dulces les gustan las cosas digamos así yo no pongo mucho porque luego normalmente todo esto comemos con mermelada pero si prefieren comer sin mermelada pero que si sepa un poquito dulce digamos la comida bueno entonces ponen un poquito más de azúcar y pues nada entonces eso es todo como dije este más o menos un vaso de leche más o menos un vaso de harina es que a veces las medidas son en mi canal de más o menos tienen que estar viendo que tal está quedando la masa porque la harina puede ser muy diferente la mía a la que compro aquí a la que van a comprar ustedes eso van a usar ustedes y entonces lo que voy a hacer primero voy a pelar las manzanas y las voy a rayar bueno acabo de rayar las manzanas como pueden ver ahora lo que vamos a hacer es batir el huevo con un poco de azúcar, vainilla y polvo para hornear y luego voy a agregar la leche y bueno ya batí casi todos los ingredientes me falta la harina y este yo les recomiendo bueno tal vez no siempre pero les recomiendo a mejor primero poner menos por ejemplo medio vaso de harina e ir viendo que tal está quedando la masa porque si van a poner mucha harina se va a hacer muy espesa la masa y van a tener que poner más leche agregarle más leche y no sé igual y no quieran tantas crepitas o tortitas de verdad entonces este siempre es mejor agregar los ingredientes algunos al menos de poco en poquito y bueno eso es lo que voy a hacer voy a agregar la harina y voy a batirlo todo de nuevo bueno así ya quedó mi masa o está quedando mi masa tiene que estar más o menos densa como pueden ver tiene que estar más densa que la de las crepitas esas delgadas y grandes pero no demasiado densa no como para poder amasarla digamos así y este y tampoco demasiado densa porque este vamos a agregar ahorita aquí tengo la manzana la vamos a agregar así que tiene que estar pues en digamos que en término intermedio si se puede decir así espero que me entiendan digamos así no demasiado líquida pero tampoco muy densa y bueno entonces voy a agregar la manzana y ahora sí que todo lo voy a mezclar con mi cuchi y bueno como pueden ver ya tengo la masa lista y ya caliente mi sartén con un poquito de aceite y más o menos de este tamaño tienen que ser las crepitas tortitas o como quieran llamarlas y las van dorando a fuego medio de ambos lados obviamente hasta que estén listas pero no toman mucho tiempo realmente son un par de minutos de un lado y de otro lado y bueno así es como quedan las crepitas o tortitas o díganme como ustedes este platillo lo llamarían en su país ya sea en México, en España, en Colombia, Argentina o de donde sea que me vean como pueden ver no muy grandes doradas de ambos lados obviamente no es una comida saludable este lo que ustedes buscan comer saludable o si están a dieta por alguna razón por su propia decisión o por la salud o por lo que sea verdad pero bueno una vez al año no hace daño verdad y este si hacen estas crepitas en sus casas por favor pues díganme que tal les quedaron y también si les gustaron obviamente yo trato de compartir con ustedes tanto recetas pues digamos que lituanas o a las que estoy yo acostumbrada digamos así desde chiquita lo tradicional si se puede decir así y también recetas más o menos nuevas para mí cosas que estoy probando haciendo aquí en mi cocina y pues al parecer les gustan este tipo de videos verdad entonces bueno comenten cosas bonitas, compartan este video en sus redes sociales suscríbanse a este su canal y pues nada les mando muchos besos y buen provecho Bye